Arena dama mi huella, para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla Luna de los medanales, lunita campayateña Luna de arena morena, en carnaval es de ausencia Luna de arena morena, en carnaval es de ausencia Deja que venga tu vida, la sabia que falla tenga Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena dama mi huella Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo no vamos esta noche maravillosa a cantarles todos juntos a nuestro héroe nacional La poncho colorado? Para Martín Miguel de Güemes ¡Vámonos más! A nuestro general, don Martín Miguel de Güemes Si se duerme, don Martín, no habrá ninguno que duerma Pues se adevela en el sueño, toda la tierra despierta Pues se adevela en el sueño, toda la tierra despierta Y que pone los invernales, la huércate de su estrella Y los ponchos colorados cubran toda la frontera Y los ponchos colorados cubran toda la frontera Por el sol de guay, ay, don Martín y Miguel de Güemes Por la esvalda de los montes, parte a tu nombre a machete Por la esvalda de los montes, parte a tu nombre a machete Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente Y un Padre Nuestro de bongos resuelve el monte su muerte Y un Padre Nuestro de bongos resuelve el monte su muerte Porque los gauchos de salta, los gauchos cerran y vuelven Llevaban cuando peleaban una zampa entre los dientes Llevaban cuando peleaban una zampa entre los dientes Su corazón de guayacán ¡Ay! Don Martín y Miguel de Güemel Por la falda de los montes bajé tu nombre a manchete Por la falda de los montes bajé tu nombre a manchete ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Soy de Cesarita! Soy de una tierra carente Soy de algarrobo y quebrancho yo Soy al viento que canta entre tus caipas los santos Soy pico, mayo y perfejo Soy el salvaje ebranido Yo soy el golpe del hacha y el árbol que cae herido Vengo del cerro florino, el valle y los medanales Yo soy la puna que canta sus penes los carnavales Yo soy de Santa la linda Tierra de luna y arena Donde se canta un acotlé Para olvidar es una pena Soy vino dulce de amores Cubita que ha fermentado soy Algarroba molida en las tinagos del barro Soy noche de serenata Perfume de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna peñera Vengo del ronco al arido Del grito de un vidalero Yo soy el parche que vibra Junto al calor de febrero Yo soy de Santa la linda Tierra de luna y arena Donde se canta un acotlé Para olvidar es una pena No entiendo la razón por qué tu corazón Venga conmigo Soñé que te mentí Lo que por vos sentí Yo te lo juro No ves que ya sin ti No duermo por saber Donde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar En el olvido No ves que ya sin ti No duermo por saber Donde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar En el olvido No voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor La rosa de rosal para poder crecer Busca la lluvia Mi amor Mi amor para vivir Necesita Voy a morir Voy a morirme de amor Cuando me falte tu amor Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Zamba bien salteña por supuesto Esta noche es una fiesta Así que Fiesta en salta para todos ustedes Nos acompañan con las palmas Vámonos más Luego de una larga ausencia Vuelvo a ver cielo de salta Alegres coplas se acunan Los copos retuman aromados De alevaca Vuelvo a ver cielo de salta Moflero El salto triste de un vagualero De fiesta también se llenan Tirando sus penas con alcohol sana Después llevan de desvelos Hoy carnavaliando por cielo de salta El baile es cacharpa y cantó El alma se le desata Bandoña un bombo y guitarra Trasnochando zapas despierta en la salta Así es nuestra salta Así es nuestra salta y salta Así es nuestra salta y el día Se aparece toda la salta y con minito y a loja Por dentro se moja con sus alegrías Y con mi victoria no Por dentro se moja con sus alegrías Si es en el valle coplero El cantar triste de un vagualero De fiesta también se llenan Tirando sus penas con altura se marchan Tres noches van de despego Voy carnavaliando por cielo de saltar Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a ir despidiendo Por supuesto Antes pedirle primero un aplauso Para los músicos que nos están acompañando Fuerte el aplauso para ellos Un agradecimiento enorme A la comisión organizadora Al intendente de Molinos Por habernos convocado A disfrutar de este momento junto a ustedes Muchísimas gracias A todos los que hicieron posible Que nosotras estemos acá esta noche Si tienes tú y contesté Nunca digas que no Porque tal vez puedas perder un lindos regaló Porque tal vez puedas perder un lindos regaló Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Si tu boquina es una flor Al jardín ya me voy Si tu boquina es una flor Al jardín ya me voy Quiero con ella jugar yo, no me digas que no Quiero con ella jugar yo, no me digas que no Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Pacoñando mi corazón, se pica sin cesar Pacoñando mi corazón, se pica sin cesar Dime que estiga y por favor, ya no puedo más Dime que estiga y por favor, ya no puedo más Que sí, que sí, que sí, que sí A ver las mujeres, ¿cómo dicen esta noche? Decime que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Ay, decime que sí, ay, decime que sí Decime que sí, chan, decime que sí No me digas que no, no me digas que no Decime que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y la verdad es que le decimos que sí a estas bellezas, señoras y señores. Fuerte el aplauso, reconocimiento para estas queridas cantoras. Muchísimas gracias a todos. Que viva Molino, que viva Santa, señores. Música Viva el calentocrito, chingoncito abandonado, derogando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chacocino, donde pase mi Miguel. Música Orilla es el río negro, escuché por vez primera, con dulce voz de vera, el amor de una mujer. Por eso hoy dejando ayer, mi recuerdo más sincero, a vos evocarte quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido. Porque en el recuerdo querido, donde pase mi Miguel. Música No escucho. Chicas, le vamos a pedir que vuelva. Pero por supuesto, aparte, ¿cómo no le vamos a decir que sí? El aplauso bien fuerte, atemporal, señoras y señores, le contamos a todo el pueblo de Molinos que ya ha comenzado la transmisión en vivo y en directo para todo el país a través de Multivisión Federal. El aplauso bien fuerte, que el país se entere que aquí en Molinos hay fiesta atemporal. Música A ver, eso, a bailar. Gracias, Molinos. Música Se acabó nunca más, voy a llorar por amor, soledad, vete ya, en mi vida no estarás. Música Ya lo tengo decidido, no voy a mirar atrás, voy a curar las heridas, bien de dolor morirá. Brille siempre una luz para quien todo lo da, corazón sin calor para quien no sabe amar. Música Y mi corazón solo quiero conocer felicidad, las tristezas y las penas enterradas me darán. Abriré las puertas para mirar el sol, y un perfume nuevo lejos tenga la flor. Y cada mañana en la puerta al sol iré, porque habrá en mi vida un nuevo amanecer. Y mi corazón nunca más conmigo, ya no sé poder llorar. Y en la vida es una sola, hay que cantar y bailar. Hay que cantar y bailar, arriba, arriba. Música Muchísimas gracias en nombre de la temporal, y se da si Dios lo viste quiere, hasta el año que viene. Música Brille siempre una luz para quien todo lo da, corazón sin calor para quien no sabe amar. Mi corazón solo tiene conocer felicidad, las tristezas y las penas enterradas me darán. Música Abriré las puertas para mirar el sol, y un perfume nuevo lejos tenga la flor. Y toda mañana en la puerta al sol iré, porque habrá en mi vida un nuevo amanecer. Música Corazón, cantar conmigo, ya no estoy por llorar. Música Que la vida es una sola, hay que cantar y bailar. Música Los aplausos bien fuertes, atemporal, en la noche. De Molinos, la segunda luna del festival. Esta es ya una noche inolvidable. Una noche donde también vamos a voltear y vamos a mirar al campo de Gineteada, porque hoy también se festeja, se celebra, se disfruta desde el campo del coraje. Vamos a ir entonces, si me están tomando, al animador Aníbal Garzón, el carril, al payador Iván Oftester, de María Luisa Provincia de Entre Ríos, y al cronometrista Gustavo Villagra, el carril. Bienvenidos compañeros, suyo es el campo del coraje. Gracias compañero, José Escobar, Rolando Soria, muchachos. Buenas noches compañeros, buenas noches, bienvenidos a todo este público gaucho que se ha llegado a compartir ya la segunda luna en este lindo pago de Molinos. Décima las 36 ediciones que viene cumpliendo este Festival Nacional del Concho, señores. Pero me quedaré en el regajo de la historia para encontrarme con aquella, la del viejo arte, que se llama Payador. ¡Bienvenido! Y mi compañero, el que será mi ladero en los rumbos de la vida, la llama ya está encendida, se inaugura el Festival con un ambiente cordial, con tanta gente tan linda. Por eso Salta es la linda paraíso terrenal. Ahí va haciendo la apertura desde el campo de la jineteada, señores. El presidente del Fortín de este pago de Molinos, Jorge Renfije. La bandera de Salta, la bandera nacional, señores. Ahí en el campo de la jineteada. La bandera de Filando... 2 de febrero, predio Centro Vecinal. Actuarán las voces de mi tierra. Cafayate Canto, de Orisiacos, Tolombón Canto, los de Cafayate, El Viñatero, Proyección Chicoana, Mauricio Tiberi. Originarios, Violineros, Sentimiento Mancero y... Los cantores del Alba y... Franco, Franco, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. De tu alma nació el infierno, del infierno el dulce amor. Además, elección reina de la ñapa. Animan Sandra Guzmán y Sergio Guerra. Del 7 al 10 de febrero, Vivía en Imaná, la nueva edición de la Vendimia Salteña presenta a... Sergio Gaseguillo, Franco Barrio Nuevo, Las Voces de Orán, Desentierro del Carnaval, Polo Román, Guitarreros, Bruno Arias, sorteamos un cero kilómetro, Feria de Artesanos, Elección de la Reina, Fuente de Vino, Desfile de Carrosas, Vendimia Salteña, en Animaná, del 7 al 10 de febrero, no te lo podés perder. Entradas en venta en autoentrada.com, organiza Municipalidad de Animaná, Intendencia Rolando Tata Guaymas. ¡Gracias! 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 se va por nombre de la toldería, hombre que se ató el pañuelo colorado, como un homenaje al gauchito Gil, ahí le está haciendo contrapeno, y ahí le levantó los ganchos, y ahí se arranca el cuajo, vamos Gurí, que le va echando grande, mirá, la va castigando, se pateó el cuajo, cuando hay un tiempo de gireteada, bueno, 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 echaron los apadrinadores por allá. La gente la que apadrina, la que no duda un momento, se merece un monumento sobre esta patria argentina, y la mente se ilumina, buen trabajo el del paisano, y a más le grito de antemano, vio como que corcoviaba, y la panza se pateaba como atacaba el gusano. Pago palo número dos muchachos, lo estoy esperando al hombre que viene de la provincia de Santa Fe, ha carenciado allá por los pagos de la Ciénaga, hablo de Diego Flamenco, la reservada La Columba, atención palo número uno, que se prepare Leo López, el hombre de Guachimba, en el reservado El Candil, de la caballada de González. De a poco ya se preparan, y si decirlo se puede, pa' que Molino se quede, haciendo honor sus valores, paisano apadrinadores, buen trabajo para ustedes. La yunta apadrinadora que hoy son los encargados de salvar y de cuidar la integridad física, de los muchachos, montadores, el José Cruz y el Maxi Cruz, la yunta de Cruz que son los hombres, ángeles de la guarda de la fiesta. Son ángeles de la guarda, los que salvan al jinete, los que paleteando el flete ningún segundo se tardan. Se va Diego Flamenco, ahí lo espero de pecho abierto, lo levanto en la panza, ahí se arrastra corcobiar la oscura, mira, de clina y de cola entera, se partió los codillos, el hombre jinetea, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó. Ponerle el aplauso grande para el Diego Flamenco. Tape Chana, viejo amigo, yo sé que me estás mirando y este saludo te mando y atendé a lo que te digo. La guitarra es la testigo de este criollo festival y decirlo no está mal, lo vio salir campo afuera, de clina y de cola entera como en la banda oriental. Vamos a ver qué pasa, palo número uno, señores. Buen marco de público en esta noche, Pallador, la noche del chajeño Palavecino, la noche de Lázaro Caballero, entre otros buenos cantores que hay en esta noche, compañero. Linda noche, compañero, en verdad pa' disfrutar porque el folclore al cantar, cantará el país entero. Lázarito Caballero, el corazón me recosa por esa gente preciosa del centro de mi país. Quiero escucharte, mi taí, cantando por tu formosa. Me voy pa' lo número uno, señores. Se va el hombre de Guachipas, el joven jiruete de allá del sur de la provincia de Salta. ¿Cómo lo es el pago de Guachipas? Lo agarro fuerte al pingo, se arrastra a corcovear. ¡Ay, lo echó pa' delante! ¡Bueno! Voy a esperar, voy a esperar a ver qué pasa, señores. ¡Levantalo con el aplauso público, Gaucho! Era el Leo López, el hombre de Guachipas, el candil de la provincia de Jujuy. Si se vino de Jujuy, que tanta historia se encierra, quiero cantarle a la tierra de Doña Juana Zorduy. Bienvenido pa'l jinete, el que entero se jugó. El que al potro se subió en su estampa varonil. Pero esta noche el candil su mecha se le apagó. Palo número dos, muchachos. Tiene que ir Gonzalo Verdun en la Mercedita de la caballada La Salamanca de Roque González. Y guarda con el potro que ataron en el palo número uno. Porque nada más ni nada menos que el reservado El Pimentón con el Pantera Salazar. La pucha que van a hacer buenas las topadas. ¿Qué estamos viendo, compañeros, en esta linda fiesta? Me han dicho que el pimentón ni bien le arriman las púas como viento con garúa se simbra en cada enterrón. Conozco la condición del jinete y del paisano, de ese flete soberano, el que al uno lo han atado, el soberbio reservado que tanta fama ha ganado. Vamos, muchachos, palo número dos. Va pegadita a la grupa, muchachos. Atención. Preparate, Chip y Cruz. Preparate, Ñoño Hoyos. Preparate, Darío Rodrigo. Y preparate, Imasi Cruz, que son los hombres que van a romper el hielo en la categoría de la grupa. Pero el presente es el palo número dos donde lo estoy esperando al popular puñalada en la reservada de la Mercedita. Mercedes, la Mercedita, la que ya en mi litoral, en ese tono triunfal, en los recuerdos se agita. Bendita patria, bendita, y cantarle quien pudiera a esa gringa mensajera, la de fuerza y vendavales. Sus pelos eran como trigales rubios, como cabellera. Ya lo tengo de a caballo, palo número dos. Lo estoy esperando, señores, al Gonzalo Verdún, en la reservada de la Mercedita. Mientras acomodan el potro del palo número uno, voy a esperar, voy a esperar con el hombre y voy a quedarme con el hombre, Gonzalo Herrera, que tiene que salir del palo número dos. Linda la noche la que convertimos, señores. Como ya lo decíamos, la noche del cantor del pueblo, Oscar Esperanza para vecino. Le canto a Oscar Esperanza, el gaucho santafesino que me trajo en el camino porque me tuvo confianza. Yo emparejo la balanza y al fogón le arrimo un leño con la verdad y con empeño. Lindo es verlo en el camino, chaqueño para vecino, monte chaco salteño. Se va Gonzalo Herrera, lo levantó en los ganchos, ahí salió la Mercedita, se pateó el cuajo. Bueno, ponele el aplauso grande a Raúl Gonzalo Herrera, compañero. Los tiros muy trabajosos, no es pa' que suba cualquiera, ni que enrié de las clineras, pero le voy a detallar, faltó tiempo pa' descansar, mi querido gaucho Herrera. Vamos a ver qué pasa pa' lo número uno, señores. Donde hay buen material, señores, son dos viejos conocidos, porque ya se toparon en alguna ocasión y ha querido el destino que sea esta noche, molinos donde se vuelvan a encontrar el Pantera Salazar con este reservado, el pimentón de la marca del Mario Tolaba. El Pantera Salazar es el que rebenca en puña cuando le cierre las uñas creo que no lo va a bajar. Lindo está para cantar porque me ha yo convencido Aristegui he establecido allá en el suelo uruguayo que entre el gaucho y el caballo no hay vencedor ni vencido. Sí, señores, vamos a ver qué pasa con el Pantera Salazar hay buen material, señores, en ese palo. Vamos a ver qué pasa correrá el atador se irá a la emoción al campo de la jineteada vamos a ver qué pasa, señores. Ahí lo estoy esperando porque ahí posa su figura el señor Capataz de Campo el Jorge Renfique vamos a ver qué pasa ahí está haciendo contrapelo puso de visera el brazo le dijo que sí lo agarró fuerte al pingo mirá lo sacó castigando ¡bueno! ¡Ponele la plaza grande! ¡Se fue ganando el pingo, Pallador! Si se fue ganando el pingo no se me amargue, paisano porque es mi amigo y mi hermano y entre muchos lo distingo medio al filo del domingo le cantaré en la ocasión le decía al pimentón como daga de dos filos metele tostado tranquilo que yo no tengo presión que yo no tengo presión con un tordillo cantarle no es tan sencillo con un verso improvisado refinge es muy bien montado porque nada lo preocupa allá en el predio él ocupa ese lugar necesario festival extraordinario y ahora se viene la Europa ¡Sí señor bueno! vamos a mandar un saludo grande a la gente del mayo 25 de mayo de allá de la ciudad de Salta capital hay gente de tantos lugares espaldadores que han llegado a la fiesta saludar a las cámaras ¿por qué no? de nuestro querido amigo el gaucho Acevedo enlazando tradiciones señores cámara que va a difundir esta linda fiesta de este festival del poncho a Salta quiero llegar ya que no me cuesta nada y en coplas improvisadas me llego a la capital pa' comerme un buen tamal en el patio la empanada mas si sigo caminando voy a cantar sin más fama en líricos pentagramas por lo amplio del camino de cruce me tomo un vino en la peña de Valderrama pero como no me conformo andando por esta zona entre primas y bordonas sabe que se lo repito me voy a comer un chivito y a chacarer y erca zona que lindo compañero también saludamos a la gente que no que está llegando a varios puntos de la provincia de Salta como lo es Multivisión de la ciudad de Salta que transmite en vivo y en directo esta segunda jornada ya la segunda noche en esta tierra de molinos segunda noche paisano y en el verso repentino bajo este cielo divino cantar es lindo a parcero pa' que sepa el mundo entero que está de fiesta molino fiesta del poncho y la doma del folclore nacional del canto de un cardenal de un entrerriano costero del rebenque y el talero y el corcobo de un vaguá aquí estamos en las alturas y el paisano que no vino por no encarar el camino y defender la cultura en románticas figuras el pasado se recuerde sobre las praderas verdes el que no tomó el camino y el que no vino a molino no sabe lo que se pierde la gente también le daba a los eferinos que nos está transmitiendo y llevando todas las imágenes y saludamos a toda la gente que se ha venido no ha quedado nadie allá por el Valle del Erma ni por Salta Capital todos se han venido compañeros a disfrutar de esta linda fiesta desde la sierra bajaron quizás a lomo de mula donde los vientos se ondulan porque ellos se enteraron los comentarios llegaron sin el tono de protesta con la guitarra con esta de la cumbre se enteraron ahí por la radio escucharon que Molino está de fiesta voy a ver que pasa palo número uno señores donde lo estoy esperando nada más ni nada menos al Cristian el Chipi Cruz que baja de la provincia de Salta de allá de su pago de Atocha del cementerio de los pájaros llega este hombre compañero si bien el pago de Atocha al Chipi voy a cantarle y un verso voy a florearle porque su gente está chocha esta milonga se abrocha quien sabe hermano porque sabe y a darle vuelta la clave porque me sobra criterio quiero llegar al cementerio más hermoso de las aves gente de todo el país la gente de Concordia también en la fiesta compañero gente de todo el país ha llegado a disfrutar estas 36 ediciones que cumple el Festival Nacional del Poncho voy a cruzar camino palo número 2 señores donde está nada más ni nada menos el Emanuel Hoyos el actual campeón que tiene el Festival Nacional del Tamal señores en esta categoría lo agarró fuerte a Lillera mira ahí se va pa'l no va a estar peleando señores le va a salir yo sé lo que te digo ahí se arrastró con el joder el potro le va echando grande cuando hay un tiempo de jireteada le ganó, le ganó, le ganó y se bajó solito compañero por algo es el gran campeón de la fiesta de Chicuana le voy a cantar con ganas del alma y mi corazón mientras vibra el diapasón sin buscar punto de apoyo como sea criagua entre criollos difícil que se me achique deje que un verso le ubique pa'l buen amigazo voy a esperar palo número uno señores donde tiene que estar en el palo número dos tiene que venir la chequera para Darío Rodríguez muchachos atención a Carreadores vamos a ver qué pasa con el hombre del palo número uno es el Chajá de la caballada la gaucha de Gustavo Chocobar de Rosario de Lerma vamos a ver qué pasa señores de un momento a otro ya le va a caer como Jovizna sobre el lomo en la segunda noche de este Festival Nacional del Poncho ahí está el Chip y Cruz son dos viejos conocidos también porque ya se toparon en alguna ocasión ya atracaron otra tornilla compañero del palo número uno que lleva por nombre la chequera el Chip y Cruz está sentado dispuesto pa' jinetear y al potro le entraba a hablar vas a escuchar mis chasquidos somos viejos conocidos no me hagas renegar voy a esperar a ver qué es lo que pasa compañero voy a esperar a ver qué pasa están apretando la grupa palo número uno palo número dos la reservada la chequera con otro de los jóvenes jinetes que tiene el suelo salteño como lo es Darío Rodríguez hombre que baja de la tierra del tabaco de la fiesta del tamal del pedacito de cielo escondido transmitiendo en vivo salta en vivo señores para todos la provincia de salta y todos los medios radiales que llevan la difusión de la fiesta quiero llegar a Chihuahua y sin pecar de atrevido pedazo de cielo escondido con tanta gente paisana esta guitarra entrerriana la que posa entre mis brazos la que me ha marcado el paso que siempre me reconcilia dan y gonza a tu familia de acá le mando un abrazo bueno atención muchachos tengo que largar cinco caballos con la rumba y voy al otro escenario vamos muchachos viene demorada la cosa de los palenques muchachos no me anden con medio día habiendo días enteros lo estoy esperando que de suelta el reservado el chajá vamos a ver que pasa señores con el chip y cruz hombre de garrones pesado y muy conocedor de esta categoría de la grupa surera vamos a ver que pasa de un momento a otro se irá la emoción al campo de la jileteada se va pa'l campo lo que es del campo ahí lo están apoyando un poco de atrás al pico pero ya va a dar suelta señores se llama cristian el chip y cruz que echó la mano a la manijera del rebenque señores está medio sentado el potro pero ahí está el conocimiento de la gente del campo de la gente del trabajo señores me levantó lo agarró fuerte el tornillo ahí lo espacó a los garrones se las puso adelante allá se topó con el alambrado se entró a colgar el pico el chip y giletea vamos chip y viejo se quedó suspendido tiempo, tiempo, tiempo sonó la campana de bronce anunciaron un tiempo de gileteada dije de que iba a ser buena ya veo que no me equivoco si yo lo conozco al loco y la sangre canta en sus venas entre alegrías y entre penas sabe de que estoy dichoso y en el verso le retoso porque siempre lo defiendo con ese orgullo tremendo de ser hijo de carozo vamos muchachos atención los acarreadores tiene que ir el artista al palo número uno con el Maxi Cross después que me traigan el Marrueco con el hombre de este pago con el Rómulo Cheile y el Forastero con el Gonzalo Herrera y ahí, y ahí voy a pasar al otro escenario compañero y a contarle compañero ya que lo escuchaba acá cuando me nombró al Chajá un ave de mis esteros yo solo decirle quiero ave que tiene guapesa que en cada grito se expresa sobre las verdes praderas y al morir su compañera también muere de tristeza vamos a ver que pasa palo número dos señores donde esta joven jirete del pedacito de cielo escondido anda la gente de Chicuana también por ahí que tiene la fiesta grande allá por el mes de julio el Festival Nacional del Tamal donde alguna vez usted viva a cantar a esa linda fiesta compañero alguna vez improvisamos en esa fiesta tremenda entre bozales y riendas a los criollos le cantamos porque enteros nos jugamos en esa oportunidad fue algunos años satarás que anduve en estas regiones con Fás y con Juan Marconi y el viejo Tampe Charal se va Darío Rodríguez señores jinete zurdo el hombre el hombre que castiga del lau que galopa al perro señores es buena la reservada es buena la reservada que se atoque se va por nombre de la chequera que se va la marca del Mario Tolava vamos a ver ahí está empiarnando la grupa surera vamos a ver qué pasa señores ahí tanteó un poco el atador pero no le afloja bien por el palenquero señores bien por el palenquero y en el palo número uno lo estoy esperando al artista con el Maxi Cruz donde ya están apretando el bocao y ya le caerá también porque no el cinchón y la grupa surera se va Darío ahí la agarró fuerte mirá se empacó el hogarrone se topó con el otro palo ahí se arrastró el corcovear el hombre jiretea la yegua defiende el lomo le va echando grande vamos Darío viejo bueno y sobre la campana lo bajó compañero no sé qué pasó Darío si tan lindo la llevaba y cómodo jineteaba aceptando el desafío en sus agallas confío en el gaucho montador porque decía con honor con esa grupa surera que vos eras la chequera y yo un cheque al portador si va a defender seguro a los prestigios del pago créame me satisfago sin que me cueste un esfuerzo y una milonga hecha a versos con un saludo que le hago qué linda que está la fiesta cantaré a los cuatro vientos me afirmaré en los cimientos legendarios compañeros que tiene el país entero suelto compra cuatro vientos paisano Daniel Almayo bienvenido pa' estos pagos créame que me satisfago lindo es que nos encontremos y después que trabajemos vamos a compartir un trago bueno atención después tiene que venir el forastero y el Juan Morera y de ahí paso al otro escenario señores maestro de ceremonia me quedan dos caballos más y de ahí paso al otro escenario saludamos al miembro del jurado a la yunta del jurado en esta en esta ocasión el Daniel Almayo ya lo saludaba Daniel Ostenter y también saludamos a Lalo Cruz el hombre que esta noche coronarán los campeones que van a tener esta 36ª edición del Festival Nacional del Poncho en un viejo valsecito para templar la garganta soy de aquellos los que cantan con la voz del corazón el que suelta sobre el viento este verso libertario y al pisar un escenario le entregaré el corazón vengo de un suelo lejano de la provincia entrerriana y de cantar tengo ganas ya es que propicio la ocasión ya que somos todos iguales por ese mismo destino de defender lo argentino y a la vieja tradición ya que somos todos iguales por ese viejo destino de defender lo argentino y a la vieja tradición me voy con el hombre del palo número uno se va otro de los cruz hijo del viejo caroso todos los cruz le han salido jinete señores vamos a ver que pasa este es el más chico es el maxi vamos tortilla viejo ahí lo agarró fuerte mira ahí lo sacó castigando a tres tiempos hizo un desparrabo de viejo por allá el hombre jiretea al pingo defiende el lomo se siembra como tacuara cuando hay un tiempo de jireteada bueno 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 y echaron los apadrinadores por allá de las crías bien parejas será que es bueno el padrillo caroso cruz con su brillo y en la sangre de su vieja su apellido se refleja de que hay sangre de jinetes para subirse a los fletes aunque el potro sea gastilla y aunque a este le dicen tortilla difícil que me lo apreté bueno yo decía gente de todo el país y hay gente del mundo la gente de Bélgica que también está en la fiesta pasador atención los acalladores que me entregan el palo número uno al forastero muchacho y después el Juan Moreira y ahí pasa el otro escenario que estoy esperando al hombre de este pago señores en el palo número dos a don Rómulo Chayle en el Marrueco de González voy a cantarle con gusto sin dármelas de poeta sin andar con morisquetas con sentimiento profundo le voy a cantar al mundo ya es la extensión del planeta de Bélgica están mirando eso hermano se lo explico más bien se lo certifico que entre niños y mujeres cuando en Italia se enteren por las charlas de Perico de que en Molinos la fiesta ha salido re gauchona y entre primas y borgonas fortín de los gauchos Güemes estos versos enténdeme que la guitarra se apoya vamos apurando al palo número dos muchachos vamos apurando al palo número dos vamos don Rómulo hombre de este pago señores que anda haciendo sus primeras armas sobre el lomo de los reservados señores le ha tocado nada más ni nada menos el Marruecos de González caballada de la provincia de Jujuy en el uno ya lo tengo también al Gonzalo el puñalada Herrera en el forastero y cierro con el Juan Moreira y el Roque al Ancai de la caballada de Chocobar vamos a ver qué pasa señores de un momento a otro de un momento a otro se va la emoción al campo de la guineteada ahí está yo quiero pedir un fuerte aplauso para don Jorge Refige para el intendente que le da la posibilidad a la gente de este pago que ellos también pongan lo suyo sobre el lomo de los reservados otro de los girentes zurdos se va se va don Rómulo Chaire vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con el Marruecos ahí corre el atador ahí lo sacó mira sale el hombre de este pago lo empacó de los garrones ahí está el potro ahora sí agarrate Catalina cuando hay un tiempo de guineteada bueno 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 ponle la plaza grande el tostado se empacó y voy a endulzarme la boca que aunque el hombre lo provoca no voy a andar con más canas se empacó como mi hermana cuando un paisano la toca vamos palo número uno muchachos Gonzalo Herrera tiene que salir en el coratero vamos muchachos que me están esperando la gente del otro escenario en Cicemos rapidito palo número dos el Juan Moreira con nada más ni nada menos que el Roque Alancay Caballada de Chocobar señores vamos a ver qué pasa largamos el potro el palo número uno y vamos al otro escenario que pasa compañero después viene después de aquel escenario con estos dos cierros señores con estos dos cierros de acá desde el campo de la jileteada y de ahí pasamos al otro escenario señores vamos Gonzalo apuñalada Herrera vamos compañero no me demoren los palos muchachos yo vengo trabajando contra el reloj con la gente del otro escenario el Juan Moreira en el dos tiene que ir el Roque Alancay hombre de este pago señores en el uno lo estoy esperando el puñalada Herrera vamos muchachos vamos muchachos puremos un poco los palos desde allá desde el campo de la jileteada no es por mí sino por la gente que coordina el otro escenario compañero que lindo mi compañero cuando me abre la tranquera voy a salir campo afuera estoy pa' lo que disponga mientras riendo una milonga la que llaman serranera la que en la banda orientala como en la patria argentina en voz de Carlos Molina lo mismo Roberto Eirala en las buenas y en las malas la patria entera se agita sale hora de arriba mira ahí está el puñalada era el forastero le va echando grande tiempo 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 bueno ponele el aplauso grande me agarró sin perro la jileteada compañero sin perro usted lo ha agarrado va peor en el campo abierto pero usted es un libro abierto y me tiene sin cuidado noto que está preocupado pero es gaucho de trabajo el que relato le trajo y al pingo do filo decía con filo melló madre mía no creo que me le haga un tajo claro que sí compañero saludamos a la gente de Santa Fe también arriba que ha venido a la fiesta señores la gente de Santa Fe gente de todo el país compañero que ha venido a la fiesta quiero llegar a tostado en esas verdes praderas quiero quedarme por vera tanto amigo he cosechado Rafael algo asustado me ha encontrado con confianza y emparejo la balanza de arroyo leyes para allá me llego hasta acá ya está o hasta el pago de esperanza si a San Guillermo me voy dejá que mi rumbo tome pa' que este cordaje asome pa' mandarle este saludo con el corazón desnudo al querido Miguel Gómez Santa Fe que linda tierra le tengo yo un gran cariño y en cada renglón que aliño con la guitarra y su luz con Orlando Veracruz y versos de Alfredo Viño atención Molinos el hombre que sale del palo número 2 también es de este pago señores lo le van a poner un fuerte aplauso para este joven jinete que es de ustedes señores viejo Walter Chocobar acá tenés a tu gente la que te ha dicho presente y un verso te ve a formar sale ahora de arriba mira bueno ponen en la casa grande señores para el hombre de este pago el Rocky Arancay le canto a Rocky Arancay si al otro escenario vamos que lindo si nos juntamos mientras vuelto un zapocay soy sombra venía en Dubai y en salta linda y triunfal pa' este criollo decimal de este humilde payador y al escenario mayor y el folclore nacional gracias compañero gracias yo voy a pedir un fuerte aplauso para pasar ya al otro escenario querido Rolando Soria querido José Escobar maestro de ceremonias allá voy muchísimas gracias bueno pasó la jineteada una de los atractivos que tiene precisamente el festival de la doma y el folclore lo distinto precisamente que hace a este festival es precisamente la doma un gran espectáculo que se brinda precisamente todos los años en este festival que es distinto a todos que tiene precisamente esto de la jineteada una cuestión absolutamente diferente se prepara el toba para subir al escenario se prepara también vendrá luego un espacio más para la doma y luego estará el chaqueño para vecino para de alguna manera continuar con esta segunda noche del festival de la doma y el folclore aquí en Molinos gran concurrencia una linda noche nos cobija aquí en Molinos realmente una jornada espectacular que hemos vivido a lo largo de estos dos días que Molinos nos recibió con el corazón abierto saludamos a toda la gente que está enganchada con nosotros saludamos a la gente de Canal 2 de Capayate que le damos la señal ahí a los amigos de Animaná a los amigos de San Carlos a gente que está con nosotros siguiendo a través de la pantalla Canal 2 para todo el Valle de Calcha aquí un fuerte abrazo se engancha con nosotros en esta transmisión y puede disfrutar de lo que se prepara aquí en Molinos para la noche de hoy en un ratito está precisamente el toba Toledo en este escenario que lleva el nombre de Juan Carlos Dávalo según cuentan los animadores de esta presencia festivalera que tenemos se viene el toba Toledo este hombre que llega del Chaco Salteño un hombre que llega con el canto típico que tiene la tradición propia del hombre que viene del Chaco Salteño el hombre que viene desde su tierra natal y que tiene una particularidad su voz su interpretación muchos han venido aquí para poder disfrutarlo algunos lo han disfrutado al toba en la prueba de sonido por ese motivo señoras y señores en la segunda noche del festival de Molinos aquí en la fiesta nacional del poncho vamos a vivir la presencia del toba Toledo este cantor del Chaco Salteño que viene a traernos su música a traernos su particularidad a poner en el escenario todo lo que trae desde su tierra natal todo lo que puede el toba Toledo brindarnos su calidad vocal que lo hace distinto a todos nos vamos al escenario porque ya llega el toba Toledo por la pantalla de Canal 2 para todo el base calchequí para distintas provincias argentinas disfrutamos al toba en el festival segunda noche en Molinos canta aquí el toba Toledo Buenas noches a ver las manitos dos vamos antes que acabe la fiesta y la risa sea el recuerdo tensar los dientos bombistas para enamorar al desvelo chanito brujo del pueblo de corazón sin copano nadie adivina en qué golpe podrás hallar el pasado por tus venas con el pulso de tus ancestros dormidos así la tierra y el hombre se abrazan en un nido en ver a medio de los muertes yo te admiro desde afuera la luna enciende la noche bañada de chacarera a veces cierras los ojos imaginas a la pancha despiertan con los repiques héroes de la salamanca golpearé por golpear el cuero ahí es mejor el silencio cantaré sin sentir el canto pecado de guitarra manos que agitan los palos como en medio los tobillos un árbol cedió su cuerpo ahora se escuchan sus gritos en ver a medio de los muertes yo te admiro desde afuera la luna enciende la noche bañada de chacarera cuando llegue al alba cuando a la oración se escucha su canto se escucha su voz que tristeza tienes que te hiere tanto te hace que no quieras ni salir de al rato volaste pa'l monte a quien sabe donde te fuiste muy solo que dolor tu nombre que penas te traes crees pin y penas tu herida tu prenda llorando igual que la mía santo san francisco alumbra me el canto que tu violicito quedara sonando por andar cantando nos llevan los días como se parecen tu vida y la mía cansado algún día de esconder la vida cuando alguna tarde por amor se guía que penas te enras crees pin ni penas tu herida tu prenda llorando igual que la mía cuando pienso en mi pago me dan ganas de cantar contando penas al viento y viendo el cielo cuomenta canita no or o ¡Suscríbete al canal! Diciendo lo que sienten, hostalgias de un viejo amor Aromas en mi mente que no me quieren dejar Volviéndome una sombra de barba y polvarela Chacarera, chacarera que sola sabe cantar Llevándome a mi pueblo donde mis sueños están Llevándome a mi pueblo donde mis sueños están La noche inolvidable, la más hermosa que conocí La noche inolvidable, la más hermosa que conocí Y ahora para que vuelva y me arrebate la pena La noche y su guitarra a las tristezas hace bailar La noche y su guitarra a las tristezas hace bailar Se me perdió, no puedo vivir sin ella Mi corazón lleva la luz de su estrella Pero es tan bella y fugaz que alumbra y siempre se va Pero es tan bella y fugaz que alumbra y siempre se va Sin que me percatara se levantó de mi mesa Y el perfume del vino llevó su aliento a la eternidad Y el perfume del vino llevó su aliento a la eternidad Y ahora para que vuelva y me arrebate la pena La noche y su guitarra a las tristezas hace bailar La noche y su guitarra a las tristezas hace bailar Se me perdió, no puedo vivir sin ella Mi corazón lleva la luz de su estrella Pero es tan bella y fugaz que alumbra y siempre se va Pero es tan bella y fugaz que alumbra y siempre se va ¡Efe! ¡Tranquilo! Tenemos todavía tiempo creo yo, así es Muchísimas gracias La verdad que es un placer Comentábamos hace rato con unos compañeros, colegas Que hacía más o menos 20 años que no veníamos a Molino Y la verdad que para mi es un placer volver y tener el recibimiento de todos ustedes esto es algo que a nosotros nos llena muchísimo el corazón así que muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos a los medios de comunicación que están transmitiendo esto en directo a toda la gente que nos están viendo allá en el Chaco Salteño a los que no me conocen les comento que yo soy toba yo pertenezco a una etnia toba capaz que me puedo vestir así como estamos ahora como para pero en mi sangre lo llevo y siempre trato de representar a mi gente y a todas las comunidades originarias del Chaco Salteño y del mundo también por supuesto gracias y en tu pañuelo al fin para mirarlo como se hundía era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía se fue yendo despacito pero tu amor como el día un día a la playa al fin me lo volverá pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías te recordaré en mi soledad en el nido ayer que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía a la huerta a la huerta y a la huerta a la huerta a la huerta Un bañuelo al río para mirar como si un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito, muero tu amor como el río un día A la playa al fin me no volverá, pero yo sabía que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía La sabían? Si, es un clásico Es uno de los clásicos que tenemos incorporado en este nuevo disco Ya lo van a conocer, le dimos a un par de medios de acá Yo siempre digo que los medios de comunicación son los culpables De que a nosotros nos escuchen Porque si no fuera por ello Se nos hace más difícil esto Así que gracias a todos A los que están pasando en directo Filmando Y bueno, a todos los medios A todos ustedes Que de boca en boca también va Así que gracias Muchísimas gracias Y bueno, a todos ustedes Abriendo la noche Abriendo la noche Forjando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Se amaja en el viento Contempla los mares Preguntan con una copla Preguntan con una copla Por sus hermanos de sangre Salí, en el viento Salí en el viento Salí tres plateados Dos, 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 dos. Eso, ahí va. Salí tres plateados, chimpacos calientes, violín es de salamanca y el bailar indiferente. Son mis referencias, la miel y la arena Un panteo y un algarro movidada de luna llena Ciudades lejanas, domingo del alma En el cuarto de unos ojos se amarra nuestra añoranza Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de gombo camina racha y clarera Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo, no voy a llorar Si el llanto trema, el llanto de flor de chaguar Venga se ha vuelto mi alma, espinas no más Espinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de tu favorcita y chaguar Yo te encontré solita, borso un chacorral Aromando la noche y aromando la noche Aromando la noche y al polvaredar Preludiaban los grillos del viejo Sausal Y el gallo de los grillos colgó su cantar Por donos a la luna, te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de tu favorcita y chaguar Muchísimas gracias Hay una zamba que la conocen seguramente Desde el primer trabajo Pájaro Libre se llamaba Éramos libres antes Pájaro Libre La de Guantay Una zambita ¿Puede ser? A ver las manitos todos Eso Vamos Vamos Negrito Gloria a dónde anda Floral Se fue Arriba de San Lorenzo Tiene su rancho el Guantay Pachamama, mar de tierra En que inmensa soledad Es hombre de esas alturas Un siquero y labrador Y cuando anda enamorado Se vuelve hasta verseador El Guantay come su charqui A la sombra de un hogar Vamos Mientras prepara su caca Esperando el carnaval Esperando el carnaval Mientras prepara su caca Esperando el carnaval Mientras prepara su caca Mientras prepara su caca Como un pastor milenario Así vive el cruz Así vive el cruz Guantay Mirando pasar los días Desde su cerro natal Es hombre de esas alturas Musiquero y labrador Y cuando anda enamorado Se vuelve hasta verseador Se vuelve hasta verseador El Guantay come su charqui A la sombra de un hogar Mientras prepara su caca Esperando el carnaval Mientras prepara su caca Mientras prepara su caca Esperando el carnaval ¡Buenas noches! ¡Salud! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Señorito Escobar, hace muchísimo que nos conocemos, si tendríamos, siempre nos reencontramos así que es un placer para mí y bueno, esto es algo maravilloso que me está pasando en estos momentos, yo lo estoy pasando muy bien y espero que ustedes también nos puedan disfrutar de la misma forma que nosotros. Vamos a hacer un tema que es a Santa Victoria, que cuenta mucho de lo que es el paisaje, dibuja mucho el paisaje y también cuenta mucho de lo que es más o menos la cultura y la vivencia del Chaco saldeño. Si no conocieron Chaco saldeño, están invitados para el Trichaco, para la cultura nativa también, ya viene después el culpable de Trichaco, enseguida después de nosotros. Te quiero contar cómo es mi lugar, te envuelve el silencio cada despertar bajo un cielo azul. Vive la canción, viven los recuerdos que te canto hoy. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. Te quiero contar cómo es mi lugar, te quiero contar cómo es mi lugar, te envuelve el silencio, te envuelve el silencio cada despertar. Bajo un cielo azul, vive la canción, viven los recuerdos que te canto hoy. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. En cada atardecer, cuando baja el sol, se duerme el paisaje, cambia de color. Te quiero decir, que vengas aquí, donde muchos viven para ser feliz. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. A Santa Victoria voy, en busca del sol, caminando junto al río por mi Chaco voy. Por mi Chaco voy, por mi Chaco voy. Como pájaro herido, señores. De las entrañas del monte traigo mi canto sentido, igual que pájaro herido, me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves tirando penas al viento, igual yo es del sufrimiento, ando queriendo olvidar. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón al viento. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón arrancar. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón al viento. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. Pago yo por este mundo, pues mi nido está desecho, si pudieran de mi pecho el corazón. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida Soy como el caco y que anda penando por la vida Vamos, eso, 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 eso Yo me parezco al cabracho, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacadera Cuántas noches pasaré buscando compañera Señores, muchísimas gracias ¿A dónde está Rolando? ¿Se fue? Sí Bueno, como les decía, es un placer para mí Quisiera invitarlo Quisiera presentarlo aquí a Darío Torres De allá de Carboncito, allá de Polo de Embarcación Por favor, un fuerte aplauso Luisito Flores, de allá de Caballo Iripotti, allá hay un paraje de Bolivia Él es de Bolivia, de Yacuiva En el bombo Sebastián Nolasco, de allá de General Enrique Mosconi Y si hay alguno que lo conoce, no se ofenda Era de Salta, me lo han llevado para allá Imagínense quién Matías Villa, de Morillo Miguelito Sosa, de Caimancito, Jujuy Armando Tolava, de Río Piedra, allá en Salta Un aplauso Hacé esta bonita, a ver, hacéla, hacéla, hacéla Un cortito nomás, sí Hacéla, hacéla y para regalarle algo a la gente Hacéla, 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 hacéla Armando Tolava ¿Quieren escuchar un violín así solito, bien de tierra adentro, así un pedacito también, puede ser? A ver Luisito, dejalo que entre solo él, a ver Vamos a hablar ¡Ah! ¡Sapadero! ¡Sapadero! ¡Vamos todos, vamos! ¡Gracias! ¡Sapadero! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Sapadero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos Vamos Cuando llega el alma, cuando a la oración Se escucha su canto, se escucha su dolor Que tristeza tienes, que te llena tanto Te hace que no quieras ni salir de al lado Volaste palmante, a quien sabe donde Te fuiste muy sola, que dolor tu no Mi pena es tu herida, mi pena es tu herida Venga llorando, igual que la vida Santo San Francisco, alúmbrame el canto Que tu violinsito quedará sonando Por andar cantando, no se van los días Como se parece tu vida y la mía Cansado algún día, de esconder la vida Cuando alguna tarde por amor sería Que penas tendrás que expir, ni pena es tu herida Como se está llorando, igual que la mía Señoras y señores El Toba Toledo, su canto, su compromiso Esta noche aquí en Molinos Gracias por el canto de la tierra de uno Esta noche en... Tiene el Toba, sin duda alguna De los mejores cantores del Chaco Salteño Y lo hemos podido disfrutar precisamente aquí En la segunda noche de este festival El festival de Molinos Queremos hablar a la gente de Formosa Gracias a los formoseños A la familia Rodas Muchísimas gracias por estar con nosotros Están esperando a Lázaro Caballero Va a estar en un rato nada más Lázaro Caballero Para poder charlar con nosotros Y también para poder escucharlo Vamos a invitar al ingeniero Villalba Para que nos pueda acompañar un ratito Gerardo Villalba, el ingeniero Para poder charlar un tema Que tiene que... Ingeniero, ¿cómo es? Es el director de Defensa Civil Vamos a aprovecharlo un ratito Porque estamos en vivo para toda la provincia Para que nos cuente el estado de las rutas Hay en algunos lugares lluvia Hubo algunos inconvenientes Sí, algunos inconvenientes Sobre todo para venir acá en la Ruta Nacional 40 Pero ya me comuniqué con Vialidad Nacional Y se están ocupando Ya a esta hora debe estar transitable A la altura de Anímaná Había un problema Las rutas provinciales todas transitables Por suerte Por supuesto el clima A veces nos juega una mala pasada Yo vine por la ruta 33 Por la 42 Todo perfecto Bueno, se han podido ver algunos videos En donde el caudal de agua Era realmente muy grande Sí, mire Está muy crecido el río Pilcomayo En el norte de la provincia El río Bermejo también Eso puede llegar a complicar la situación Sobre todo, por ejemplo El acceso a los toldos Pero por ahora, por el momento Todo controlado, todo bien El resto de las rutas están con normalidad Todo transitable, sí Muy bien ¿Qué recomendamos a los que están viendo Y que quieren salir? Sobre todo viajar de día Porque vivimos en una provincia Que tiene ríos con mucha pendiente Y a veces uno no se da cuenta Que está viniendo una colada de barro importante De día, uno lo advierte más Bueno, esta es la recomendación No viajar de noche Evitar hacerlo de noche Preferiblemente no Muchas gracias, ingeniero Gracias a ustedes Muchas gracias El ingeniero Gerardo Bisalba Que es el director de Vialidad de la provincia Contándonos un poquito El estado de la ruta Se ha normalizado la ruta 40 Entre Capayate y Animara Nos vamos a la jineteada Nos vamos a la Doma Quedó abalazado el potro Cuando hay un die... Quedó abalazado el potro La Doma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Festival de la Ñapa, Tolombón 2019. 2019, 2 de febrero, predio Centro Vecinal. Actuarán las voces de mi tierra. Cafayate Canto, Dionisiacos, Tolombón Canto, los de Cafayate, El Viñatero, Proyección Chicuana, Mauricio Tiberi, Originarios, Violineros, Sentimiento Mancero. Y los cantores del Alba y Franco, Franco, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. De tu alma nació el infierno, del infierno el dulce amor. Además, elección reina de la Ñapa. Animan, Sandra Guzmán y Sergio Guerra. Del 7 al 10 de febrero, Vivía en Imaná. La nueva edición de la Vendimia Salteña presenta a... Sergio Gaseguillo, Franco Barrio Nuevo, Las Voces de Orán, Desentierro del Carnaval, Polo Román, Guitarreros, Bruno Arias. Sorteamos un cero kilómetro, Feria de Artesanos, Elección de la Reina, Fuente de Vino, Desfile de Carrosas, Vendimia Salteña en Animaná. Del 7 al 10 de febrero, no te lo podés perder. Entradas en venta en autoentrada.com, Organiza Municipalidad de Animaná, Intendencia Rolando Tata Guaymás. ¡Vamos a ver qué pasa, señores! Voy a esperar al subcampeón del palo número uno, señores. Vamos a ver qué pasa. Anda nada más, casi nada de jurado también. Ha traído la fiesta el hombre que viene de la provincia de Buenos Aires, compañero. Desde Seiza sí ha venido, gracias al paisano Almayo, que es bonaerense de a caballo. Criago entre Chirlo y Chasquido, no voy a pecar de atrevido en el romántico anhelo. La verdad que tengo el consuelo de cantarle a su región E6, a donde el avión empieza a emprender el vuelo. Voy a cruzar camino como lo cruzó el capataz de campo. Se va Juan Albornoz, categoría Grupa Azurera, señores. Vamos a ver qué pasa con el alazán, señores. Vamos a ver qué pasa. Se va Juancito Albornoz. Ahí lo sacó castigando. Lo sentó a los agarrones. Le hizo una rastrillada con la coronilla del basto. El hombre jinetea. El potro defiende el lomo. Le va echando grande. Tiempo de jineteada, señores. Si es tiempo de jineteada, será que es tiempo cumplido. Y entre el tanido y tanido de la campana templada. Y a cantarle de pasada, corazón a corazón. En bien de la tradición. Mientras le busco la rima. Mientras lo relato anima el buen paisano garzón. Gracias compañero, gracias. Ya lo tengo de a caballo al subcampeón de las noches de Jesús María. Vamos a ver qué pasa con el Luciano Cachullani. Hay buen material. Se llama el rescorte de la caballada, la salamanca del Roque González. Vamos a ver qué pasa con el Zaino. Es bueno el pingo, es bueno el pingo que ató el Roque para la monta de Luciano Cachullani. Ay, lo agarró fuerte al Zaino, mira. Ya lo sacó cogoteando. No escucho los aplausos. Es el subcampeón de Jesús María. Le va echando grande cuando hay un tiempo de jineteada. Buena, buena. Ponerle el aplauso grande para el subcampeón de las noches de color y del coraje. Nueve noches, casi diez, en la tierra cordobesa, demostrando su vapeza. Por la tele lo observé y esta vuelta cantaré. Pues según me comentaron que en Córdoba lo elogiaron por ser un paisano toro. La rastra de plata y oro, ya ven o la regalaron. Voy a ver qué pasa con el número dos, señores. No escucho los aplausos por el subcampeón nacional, señores. Público gaucho, hombre que casi se trae el campeonato para el norte argentino, Luciano Cachullani. Segundo dice ha salido, pero hay un dicho campero que circula entre cuadreros. Por allá, hermano, en mi pago, dicen me doy por bien pago de entrando atrás del primero. Vamos, muchachos, palo número dos. Diego Flamenco en el batallón, compañero. Pero pa' mayo nos vamos de la patria hacia el confín, en la tierra de San Martín, haciéndole un criollo aporte, fiesta del trofeo del norte, por subteniente Perín. Al cruzar por el Bermejo, en Formosa me zambullo. Y en verdad que es un orgullo ver paisanos tan parejos. Ese nativo reflejo del criollo de la campaña, pa' improvisar me doy maña. Con el cordaje de escudo, mientras le mando un saludo, querido Jorge Cabaña, Miguel Gómez escuchando. Seguro mi compañero, ese que es mi ladero, y los caminos trancheando. Y acá estoy improvisando, pues sigue vigente aún. Es un paisano común, es un paisano común, el de conducta intachable, en el recuerdo imborrable del grego ayaca verdón. Ya está encisando el potro del palo número dos, se llama el doctor. Y ya que hablamos del doctor Pallador, yo le quiero mandar un gran saludo a un amigo, a un amigo casi hermano que me está escuchando a través de la radio, allá en el hospital San Bernardo. A mi amigo Víctor Alfredo Huanca, a su compañero de pieza, al Ale Matos que es de la provincia de Jujuy. Ahí les mando un saludo, y ahí va la copla del Pallador. Si usted le cantó al doctor, el que es de la mano franca, en una forma que apalanca el corazón del trovero, es un doctor bien campero, el de apellido Guayanca. Mas yo me quiero llegar a otro rumbo, compañero, mientras me saco el sombrero. Los saludo con guapesa, si en la tierra cordobesa está el doctor Olivero. Claro que sí, compañero. Vamos a ver qué pasa con el hombre del palo número dos, el hombre de este pago. Qué bueno que la gente de la organización también le dé lugar a la gente de este pago, a sus jinetes que tienen en esta tierra del pago de molinos, señores. Voy a ver qué pasa. Ya lo tengo de a caballo también al hombre del palo número uno. Se llama Lucio Vera, en el reservado, en Moreira. Vamos a ver qué pasa, che. Pero eso es la categoría de la grupa surera, del basto, perdón. Pero vos tengo que cerrar la grupa, compañero, porque ya lo tengo de a caballos al Matías Renfije. Es el sobrino del hombre que capatasea la fiesta, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Se va a ir ultra emoción al campo de la jineteada, señores. Vamos a ver qué pasa con el pingo oscuro, que es de la caballada la malquerida de don Sergio Espinosa, a quien le mando un saludo a él, a sus hijas, que han llegado también a la fiesta. Vamos a ver qué pasa de un momento a otro. Se irá la emoción al campo de la jineteada. Vamos, Matías, viejo, que hay buen material en ese palé. ¡Ay, echó la sentada el potro! Si echó la sentada el potro, está probando las huascas. Si como perro habichado, contra del piso se rasca. No se me aflija, jinete, si usted su coraje encierra. Y si a jinetear se aferra, aunque haga buche en las laringes, muestre que usted es un refinge y un paisano de esta tierra. Ya lo tengo de a caballo nuevamente. ¡Ay, echó la mano a la marijera del Revenque! Se va el Matías Refige, en el doctor de la caballada la malquerida. ¡Vamos a ver! ¡Ay, lo sacó! Salió pa' atrás los palos. ¡Va medio encarrerado el potro! ¡Ay, lo empacó en los garrones! ¡Le va echando grandes! ¡Cuando hay un tiempo de jineteada! ¡Le voy a cantar con gusto! Mientras que salió del palo, me dijo que el potro es malo. ¡Mas yo encuentro el cuento justo! Porque de verdad es un gusto improvisar como no. Y aunque entero se jugó, le voy a volcar mis trobos. ¡El pingo no dio corcobo, pero el de arriba quedó! Me voy al palo número uno con nada más ni nada menos Lucio Vera. El hombre del pago del carril. El hombre que entró en la historia de la jineteada. Cuando lo tocó aquel famoso reservado. El temblor de Cacho Aldaz. Allá por la tierra de Huachipa, señores. En el festival de la chicha y de la loja. ¡Vaya el saludo grande a la gente de Huachipa! ¡Salió Lucio Vera! ¡Lo agarró fuerte al pingo! ¡Le va echando grande! ¡El hombre jinetea! ¡El potro defiende el lomo! ¡Vamos Lucio que va a ganar! ¡Le va echando grande! ¡Cuando hay un tiempo de jineteada! La verdad que se encapricha. Ese era el Lucio Herrera. Que no conoce fronteras. Y en la fiesta de la chicha. Según dijo el relator. Y yo una broma le gasto. Se enorquetaban los gastos. Sobre el lomo del temblor. Es el paisano Lucio Herrera. El que me dejó aclarado. Que nació siendo afamado. Ese es el paisano Lucio. Difícil que vuelva a sucio. Por caer de un reservado. Claro que sí compañeros. Sin lugar a dudas. Voy a ver qué pasa. Palo número dos. Está la reservada, la cuestionada. De la caballada Cruz y Fierro. Que baja de los pagos de Atocha. A la tierra de Molino. Señores. Vamos a ver qué pasa. Con nada más ni nada menos que el Juan Albornoz. Palo número uno. El mal amigo de la caballada, la endiablada de Mario Tolava. Con el hombre de allá de los pagos. De la isla del paraje El Yuzcal. El hijo del viejo Agustín Ollo. Va a salir del palo número uno. Si saldrá del palo uno. Sin buscar punto de apoyo. Al lazo lo desenrollo. Pero al de los versos míos. Llegaré hasta mi entre ríos. Para poder abrazarlo a hoyos. Me han dicho de que su padre. Era por demás campero. Mientras me quiebro el sombrero. Con cada verso prolijo. Me doy cuenta de que su hijo. También sigue ese sendero. El viejo Agustín Ollo. Uno de los tropilleros más viejos que hay. En el suelo salteño. Caballada La Refalosa. Una de las caballadas más viejas. Que hay en esta provincia de Salta. Señores. El hombre que saldrá del palo número uno. Pero el presente es nada más ni nada menos. Palo número dos. Número dos. Donde lo tengo al Juan Albornoz. El hombre que estuvo. Que entró en la final allá por diamantes. En la tierra. Entre Riana, fallador. Dice que entró en la final. Y el Paraná en su murmullo. Quedó quieto en el orgullo. Cuando lo vio en un bagual. Fue algo descomunal. Fue algo descomunal. Y a contarle en forma extraordinaria. Que esa noche tan precaria se enredaba en los corcobos. Con los hermanos. Con los hermanos. Querido que se tope nada más. Y nada menos que con la reservada, la cuestionada. Voy a esperar a ver qué pasa en palo número dos. Con el hombre de la tacita de plata de la provincia de Jujuy. El Jujunio cuando sube. El Jujunio sigo sí. Sobre el norte del país se enriedará entre las nubes. Mirándolo me entretuve. Ante la culta platea. Mientras un verso se moldea. Cuando un potro lo interroga. Si al diablo le echan la soga. También me lo jinetea. Sale grande señores. Ahí está el Juancito Albornoz. Le echo grande. Le tirón con los estribos. Se entró a colgar la reservada. Vamos Dibu que le ganó, le ganó, le ganó. Ponle el aplauso grande señores. Vamos dos Juana Albornoz. Déjame que yo te cante. Sin papeles por delante. Ya que veo de que sos fuerte. Y ojalá que vuelva a verte. En las noches de diamante. Vamos a ver qué pasa. Vamos muchachos. Palo número uno. Está nada más ni nada menos. Que el Emanuel el Ñoño Hoyos. En el reservado el mal amigo. Atención palo número dos. Tiene que venir el regreso. Para otros de los cruz. El loco cruz va a salir en el palo número dos señores. En el reservado el regreso. Hay un público gaucho. Y voy a pedir un fuerte aplauso. Para los hombres. Que salen a jugarse el cuero sobre el lomo de los reservados. ¡Gracias! 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 Santa Fe, la cuna de los campeones, provincia que ha dado tantos campeones ya allá por Jesús María, por diamantes y por tantas fiestas grandes que tiene el país la tierra de Santa Fe, la cuna de los campeones Hablar del suelo de Santa Fe, a la alerta del clarín, su historia no tiene fin no es de carne que sea bomba, a hablar del pato colomba, de Pedro y Ricardo Klin y a hablar de otro criollo viejo, de tierra Santa Fe, cualquiera se lo imagina el de conducta intachable y aquel recuerdo imborrable del negro Pache Cordina después se vino Ezequiel, el tiempo por allá lo puso, vaya mi verso concluso por Santa Fe le diría, los ordina en su vaquía, van en la escuela Epiluso Bueno, bueno señores y señores, eh, atención, después de la categoría basto que voy a alargar en el palo número uno, voy a pasar ya a las montas especiales, Pallador voy a ir con las especiales porque ya atracaron un reservado de pelaje alazán listado en el palo número dos, para la categoría clina limpia con nada más ni nada menos Fabián el Pantera Salazar en el reservado El Mate de la caballada Cruz y Fierro pero eso será otra historia que ya se las contaremos después de la monta del hombre del palo número uno, que lujo que se da Pallador, la gente de Molinos, el intendente Jorge Renfige, presidente del Fortín de Gauchos que tiene este pueblo de Molinos de traer montas especiales, de traer un subcampeón, de traer nada más ni nada menos que cinco tropillas a esta linda fiesta Cinco tropillas han traído, los que a la fiesta le pintan trajeron cinco tropillas y de provincias distintas primera vez que se ve por aquí por estos pagos junto a Garzón Compañero cantar en verdad que halago traer un jurau bien criollo que de Buenos Aires vino Compañero Daniel Almayo, un digno gaucho argentino No es fácil organizar una fiesta como esta pero es que salta se presta, pues lo mejor le han traído y entre chasquido y chasquido se empieza a adornar la fiesta Claro que sí compañero, mirá te cuento y mal el hombre del palo número uno es el Diego Flamenco y es el actual campeón que tiene el carril en esta categoría Salió grande arriba el potro, le va echando grande le tiró con los platos como sirviente enojada se volvió sobre el rastro, lo castiga tres tiempos cuando hay un tiempo de guineteada ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Poner el aplauso grande y entraron los hombres que apadrina Quisiera cantarle al Diego que al coraje le da brillo sobre ese loco padrillo que se ha prestado pa' su juego este corazón le entrego andando por los caminos y en un verso repentino déjame que yo le cante a un digno representante del gaucho santafesino Sí, señor Atención, palo número uno, muchachos tiene que venir el gorrión para el subcampeón de Jesús María Luciano Cachullani categoría Lupa pero voy a quedarme un poco allá atrás en la historia, payadora para contarte la moto del palo número dos es el reservado El Mate que lleva la marca de los hermanos Cruz de su caballada Cruz y Fierro que pasta allá por los pagos de Atocha son dos viejos conocidos porque se toparon la vez pasada allá en las patronales de Atocha no hace poco no hace poco tiempo nomás que se toparon estos dos locos y hoy el destino ha querido que se vuelvan a encontrar nada más ni nada menos en el Festival Nacional del Poncho si el bingo se llama El Mate que lindo es improvisarle y un verso poder volcarle mientras que usted lo relate y ojalá no me abatate allá en mi suelo entrerriano en verdad es lindo paisano se atiende a lo que le digo conversar con un amigo estando de mate en mano porque el mate criollo digo en esta argentinidad no llegó en casualidad pa' querenciarse a su origen llegó en manos del aborigen brindándome su amistad y si el bingo es el mate el hombre le hará un encargo me había decidido sin embargo el mate en su zambullón dice que es mate dulzón y al hombre le gusta amargo vamos a ver que pasa con el reservado el mate bueno el pingo eh es bueno el pingo viene de ganarle como yo le decía allá en las patronales de Atocha donde anduvimos poniéndole el relato a esa linda fiesta señores ahí se toparon y hoy se vuelvan a encontrar en el Festival Nacional del Poncho el Pantera Salazar con el reservado el mate hombre de garrones pesado y de muchas condiciones para esta categoría clina limpiada carozo de herede acá de que allá en tus patronales le habla cantau los vaguales la gran Liliana Salvat valladora de verdad de las que canta y se empeña romántica y las que sueña pa' entre ríos volvió chocha por el recibimiento de Atocha y todas tus tierras salteñas que bárbaro hermano eh se va señoras y señores ya lo tengo inclinado apretó bien la soga el paisano vamos a ver que pasa con el Pantera Salazar señores que va a salir a jugarse en una monta especial nada más ni nada menos en categoría clina limpia vamos Pantera viejo que hay un público expectante esperando la primera monta especial de la noche se va a ir de un momento a otro el reservado que lleva la marca Cruz y Fierro vamos Pantera viejo ahí está haciendo contrapelo para toda la provincia de Salta que te mira lo agarró fuerte al pingo lo sentó y lo agarrones papa pingo viejo bueno le ganó, le ganó el reservado acompañador oh Pantera Salazar igualarte quien pudiera te enredaste las clineras dispuesto pa' jinetear pero al potro, al corcoviar no soportó la investida por las cosas de la vida y aunque fuiste a hacerle frente el agua estaba caliente y el mate se lavó enseguida bueno señoras y señores palo número uno voy a cruzar palo número dos ahí van a atrapar el cuatro bueno es el gorrión señores mirá te cuento empayadora vos sabés que cuando hoy en la sobremesa después de haber compartido un rico almuerzo con todos los jinetes con los tropilleros ahí hablábamos de este reservado que lleva por nombre el gorrión y me contaban la historia de este reservado que era nada más ni nada menos vos sabés que del hombre que hoy capatacea la fiesta era de Jorge Renfí este caballo el gorrión que después de que lo llevaran para allá para la finca de Atocha para la casa de los Cruz ahí se le dio por corcoviar a este potro y hoy Molino lo tiene este reservado que era de este pago con nada más ni nada menos con el subcampeón de la noche del color y del coraje de Jesús María y según dicen de que el colorado se parte corcoviando don Jorge Refín que no sé si será verdad dicen que de día dejaba más de uno en el piso pero yo que son comentarios y uno por leyendas y cuentas no se puede guiar vamos a ver lo que hace de noche y para cómo le van a echar encima un hombre que se ha atado la escuela y no por adorno de esos que suben y se las quiere calzar con ganas ¿no es cierto querido Aníbal? así es compañero como usted lo decía alguna vez lo escuché decir al Tati Gonza que hay hombres que no se atan las espuelas para sujetar la bota ni para donar el garrón el viejo Tati Gonza de allá que seguramente estará mirándonos estará escuchando alguna radio allá por la por la tierra de Chicoana señores vaya un saludo grande a toda la gente del Valle del Erma que nos mira a través de Salta Salta en vivo señores difundiendo esta lita fiesta el Festival del Poncho aquí en Molinos Gonza familia paisana como olvidar aquel día que llamaron mi poesía pa' que llegue hasta Chicoana desde mi tierra entrerriana fui a florear a los vaguales el fogón y los tamales y el corcobo del bellaco me perfumé en el tabaco de los inmensos tabacales es Chicoana un lindo pago y voy a decirle enseguida vaya mi escopla encendida por tanto y tantos amigos Tati Gonza como digo los que coseché en la vida por Emilce tu señora por la Miriam mejor dicho que tiene el criollo capricho de criar a tantos gurises cuando usted a su rancho pise verá que son esos hijos criados con el respeto necesario con empeño y la verdad que es un sueño poder cantar como no si el Tati Gonza escuchó estos besos al agüeño claro que sí compañero atención al campo de la jileteada tengo que largar todas las montas que me quedan y de ahí terminamos desde el campo de la jileteada y ahí pasaremos ya al otro escenario porque payador hoy es la noche del cantor del pueblo de Oscar Esperanza Palavecino que después que termine la jileteada subirá a ese escenario para deslumbrar en la noche de Molino a mí me toca florear a jinete y reservado pero según me han contado cante no más payador que el escenario mayor ya está todo preparado se viene Oscar Esperanza el gran cantor argentino el de este norte divino el que a la zamba le pone la esencia de estas regiones chaqueño palavecino después voy a saludarte si es que me ayuda la voz bajo la vista de Dios sabiendo que la ocasión el chaqueño es camperón bien sencillo como yo claro que sí el cantor del pueblo la noche del cantor del pueblo en este pago de Molinos ya lo tengo de a caballo señores al hombre que acarició el campeonato allá por Jesús María en las noches del color y del coraje el Luciano Cachullani el gorrión se llama el potro compañero y a contarle algo de historia esta historia y no es cuento porque me sobra talento porque me sobra talento el gorrión el que galopa el que dentro desde Europa porque lo trajo Sarmiento y saben ver a esas aves cuando cantan campo afuera debajo de la sombra el rancho o al filo de la combrera se va Luciano Cachullani lo agarró fuerte al pingo se arrastró a Corcoviar lo espacó a los garrones el pingo defiende el lomo el Luciano jinetea cuando hay un tiempo de jineteada bueno, bueno, bueno ponerle el aplauso a Orán de Molinos para el subcampeón de Jesús María si el hombre es el subcampeón ha medido su linaje y yo unos versos le traje pa'l paisano y el gorrión es propicia la ocasión el paisano jineteó y el pueblo se emocionó en el golpetear de manos escuche amigo Luciano este aplauso es para vos vamos a darle la vuelta de honor porque no, prestarle el caballo manso querido Jorge Renfige para el Luciano Cachullani para el hombre de la provincia de Jujuy de volcán precisamente este hombre el Luciano Cachullani ahí va a ir la vuelta de honor señores para el subcampeón de las noches del color y del coraje ahí con su poncho jujeño haciendo la vuelta de honor señores se da la vuelta de honor lleva ese poncho jujeño el que le abriga los sueños de paisano y montador canta firme el payador porque unos versos te traje sobre los verdes paisajes quiero llegar a Jujuy y ojalá Juana Zurduy me bendiga ese coraje claro que sí compañero ahí se estrecharon en un abrazo el capataz de campo con el Luciano Cachullani señores vamos a ver entonces voy a pasar a otra de las especiales con este petizo bastante corcoviador que se llama nada más ni nada menos que es todo como yo el falta plata con nada más ni nada menos el Chipi Cruz lo montará el Chipi Cruz cuando haga sembrar las matas y si se enoja a lo gata pero a lo gata parida cuando de entre a la embestidas ese bravo falta plata usted no se haga problema suelte del poncho los flecos pa' que el chasquido haga un eco no me arme más un dilema que nos vamos a hacer problema si los dos nacimos secos y secos nos moriremos la verdad que uno se halaga y al entrar como una daga sin plata pues francamente que a la amistad de la gente no hay dinero que la paga bueno, bueno, bueno ahí están entonces apretándole un papalo número uno otra de las especiales que también se toparon allá en los pagos de Atocha en las patronales de Atocha ahí se toparon el Chipi Cruz con el falta plata y hoy el destino también ha querido que se vuelvan a encontrar me quedan cuatro caballos y termino corto acá bueno, bueno, bueno ahí nomás muchachos flojemos la grupa vamos al otro escenario vamos al otro escenario me dicen y después me quedan cuatro montas largamos, largo un caballo y voy al otro escenario el que está sin show vamos Chipi viejo voy a esperarte a vos voy a esperarte a vos y después cierro ya la gireteada con el loco Cruz y los dos petisos que me quedan señores voy a esperarlo al Chipi Cruz payador que salga del palo número uno y ahí voy a encontrarme con los otros compañeros maestro de ceremonia en el otro escenario cuando el Chipi Cruz se suba va a jinetear con empeño la verdad va a ser un sueño poder aquí disfrutar del gran cantor popular del buen amigo chaqueño claro que sí compañero qué lujo para Molinos traer otra de las especiales también para esta categoría Grupo Azurera si hay un reservado distinto en la provincia de Jujuy se llama el Fuerta Plata del Roque lo agarró fuerte al petiso se fueron al suelo el Chipi le salió arriba ahí lo prendió en el cogote le va echando grande este es para el público de Molinos cuando hay un tiempo de jineteada ponle el aplauso grande con tremenda camperiada qué lindo es finalizar ahora vamos a disfrutar de las canciones afamadas la gente está entusiasmada me voy por otro camino sobre este norte argentino le da el paso el payador pa'l escenario mayor chaqueño pa'l vecino querido Rolando Soria querido José Escobar hacia ustedes voy compañero muchas gracias Aníbal, Juan gracias por acompañarnos también a Gustavo gracias y vamos a volver enseguida al campo de la jineteada su trabajo excelente como siempre por supuesto un gusto un placer tenerlos hoy aquí en Molinos aprovechamos para dar la bienvenida nos están acompañando las autoridades está entre nosotros el ministro de Hacienda Emiliano Estrada está el secretario de Cultura Estaneslao Villanueva está el director de Vialidad de la provincia Ingeniero Gerardo Villada también está el intendente de la Poma Juan Mamani el secretario de Cultura de Cachi Manrique Burgos otras autoridades y por supuesto nuestro intendente el querido Walter Chocoba ahí está Walter está la gente de Angastaco no sé si anda mi amigo Ramón Díaz por ahí Alicia su señora que están preparando lo que va a ser la fiesta el 16 allí en Angastaco está Alicia está Ramón un abrazo bien pero bien fuerte para ellos también gracias por acompañarnos señoras y señores vamos a volver al escenario y como es costumbre la danza esa misma que es la expresión del alma y de un pueblo el ballet de Poncho Salteño de Molinos con su director Gustavo Chocobar y Dayana Cusi por supuesto ellos estuvieron en la delegación de Salta en Jesús María ganadores de la sede Salta del Precosquine están también entre todo este ballet con Barça Los Quimbas de Campo Quijano señoras y señores el aplauso para recibir al ballet Poncho Salteño así se baila en Molinos ¡Soy en mi Salta! ¿Qué cosa tiene la coca? ¿Qué cosa sabrá tener? Que si se duerme en mi boca canto hasta el amanecer ¡Que viva el molino! ¡Eso! 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 ¡Adiós, chavales! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! 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 ¡El Pampa Torre viene! ¡Gracias! ¡Aquí se va creyendo! ¡Aquí se va creyendo parecido al IVA! ¡Gracias! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Vamos! 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 ¡A la vuelta, palomita! ¡Umpa! ¡Vamos! 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 porque el hombre que recorre la Argentina, el que nos deja bien sentados en cada uno de los escenarios del país, ya está aquí. Se prepara el escenario, porque el chaqueño para vecino va a subir en un ratito. Luego del chaqueño estará Lázaro Caballero, atención por Mosa, que nos están pidiendo a qué hora sube Lázaro. Después del chaqueño estará Lázaro arriba del escenario. Y para cerrar estará precisamente en los izquierdos de la cueva poniendo toda la música, todo el despliegue. Porque recién ustedes disfrutaban de las comparsas, saludamos a la gente de Quijano. Son los quimbas que han llegado del campo Quijano a mostrar su interés, que han estado también recorriendo gran parte de la Argentina, llevando el carnaval, llevando la tradición, llevando aquella costumbre que tenemos los salteños para poder mostrarles a ustedes todo lo que desarrollamos en cada uno de los rincones. Les recordamos que el próximo sábado estaremos en Tolombón. Tolombón es la cita para el próximo fin de semana. Gran festival que tiene esta región, que tiene también el Valle Calchaquí y que tiene su fiesta popular. También se viene la fiesta en la viña, invitados todos para el próximo domingo 3 de febrero, allí en el festival de humor y el canto, con una gran cartelera. Allí estarán las voces de Orán, estará Canto 4, también la serie de humoristas que están en esa cartelera que comienza muy tempranito al mediodía y termina en la madrugada. Y estaremos en la Vendimia, porque la Vendimia también nos va a convocar. 8, 9, allí estaremos. Señoras y señores, nos vamos al escenario, porque el cantor popular, aquel que han venido a ver los salteños, aquel cantor que hace que los salteños recorran cientos y cientos de kilómetros, está con nosotros. Nos vamos al escenario, porque llega el chaqueño Palavecino en vivo, desde Morino para toda la provincia. Cuando canta Oscar, la Argentina palpita, señoras y señores, ¡el chaqueño Palavecino! Buenas noches, bolidos queridos. Cuando llega el carnaval, yo me voy pa' Corralitos Y ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos Y ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos Y bien se cansa de andar, por el aire tu pañuelo Conmigo lo he de llevar, dormidito en el sombrero Conmigo lo he de llevar, dormidito en el sombrero Ven y bailemos, mi amor Bien conmigo lo he de llevar, dormidito en el sombrero Y antes que aparezcan sol, vamos a quedar solitos Haciendo un hilo de amor, con mi poncho y tu ponchito Cuando me escuchen toda, triste la de Corralitos Sabe pa' donde enfilar su rumbo, caballito Sabe pa' donde enfilar su rumbo, mi caballito Se oye como un repicar de campanas en el piso Es porque al desencillar, ni se fuera ya te han visto Es porque al desencillar, ni se fuera ya te han visto Ven y bailemos, mi amor, en Corralitos Y antes que aparezcan sol, vamos a quedar solitos Haciendo un hilo de amor, con mi poncho y tu ponchito Vuelvo ardiendo a mi pago, ya llego a los divertidos Quiero comer un asado, hay cerdo y chancho rocillo Vuelvo siguiendo el camino, levantando por la hereda Tomando un trago de vino, cantando en la chatarera Ya voy cerquita del ñato, ya voy perdiendo el camino Se pondrá linda la fiesta, si canta pa' la vecina Está llegando la gente, a la casa del negro coro Ya está bailando la tica, el respiro que aplaudan todos Ya me apuran la nostalgia, me dan ganas de llorar Yo la recuerdo a mi mamá, matiando junto al telar Quiero volver en el tiempo, para ensillar mi caballo Y salir juntos a caminar con el dios hordo ceballo Y si nos pilla la noche, sentir que la salamanca Está llegando la gente, a la casa del negro coro Ya está bailando la tica, el respiro que aplaudan todos ¡Vamos! Del Chaco, señor, les traigo mi canto, soy como el solzal hermano del Pinto Amayo. Les traigo a las sillas del bullicio de la cata, y al amanecer el cantar de las charatas. ¿Cómo canta el cacuy? Es mi canto sentido, y mi corazón es un cardón florecido. Si suena un violín en el blanco y alto, en esta estoy el negro doble y el charro. Del Chaco, salteñosos, mi viejo pago querido, y cuando le fue estoy, te sirva más el camino. Cuando pienso en vos, se llena mi alma de ausencia, que quiero volver, galopeando a mi carencia. Los años se van, como ha pasado el tiempo, siento que mi voz se hace más suel en silencio. Si suena un violín en el blanco y alto, en esta estoy el negro doble y el charro. Cuando me pago se siente un cantar, de algún puestero que cambie ando a mar. Si hasta parece que el monte dormido, de ser tumecido, se empieza a alegrar. Y la baguala se tira en un eco, llevando su acento para otro lugar. Me gusta oír la perrada llantear, cuando dispara corriendo a un bagual. Y en el retumbo de los guardamontes, echando los montes, la vida se va. Mi tampa viva del Chaco, salteño, revive mi sueño, echando cabal. Como quisiera volver a vivir, aquellos tiempos que ya se volván. De madrugada, en sillán en mi caballo, chiflando los pelos, salir a caminar. Y en medio del monte, enlazar un hollín, llevarlo a la cincha, pa' dentro el corral. Y en la ausencia la vida se va. ¿Por qué se peña, por qué darse atrás? Pero quisiera que al fin de la senda, me encuentre por alta, mi tierra natal. Y que me cante en la zamba del monte, y el viento del norte me llegue a soplar. Con mi caballo, salir a trofear, con esos campos eternos de Dios. Pero el valido sentido de un toro, se escapa el suspiro de mi último adiós. Que en un lugar donde del sur me levanten, y en lluvia me vuelvan a mi campo. Como quisiera volver a vivir, aquellos tiempos que ya se volván. De madrugada, en sillán en mi caballo, chiflando los pelos, salir a caminar. Y en medio del monte, enlazar un ovillo, llevarlo a la cincha, pa' dentro el corral. ¡Ve esta nomás! Cuando yo te conocí, a orilla de la caña, con tu calcita en la oreja y una botija en el agua. Te dije que bella sos, yo voy a hablar con tu mamá. Son más bonita que el alba y que la flor del verdulaga. Son más bonita que el alba y que la flor del verdulaga. Son más bonita que el alba y que la flor del verdulaga. Por cantar de tu hermosura, mi corazón desespera. Tu mamá contenta está, ella me dijo que así. Ahora te llevo a mi rancho, espero hacerte feliz. Si un celoso te pregunta bien de salió este cantor, decirle del rancho y a todos, me quema fuerte el sol. ¡Ve esta nomás! 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 Y mi sueño, todo con corto, es el volver. ¡Ve esta nomás! Toda distancia me robó el sueño de ser tu dueño Prontiré a buscar de mi carguita, de mi querer ¡Añoro tu pelo! No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, hay de mil hogares Revolvía un pañuelo en los carnavales, los carnavales Revolvía un pañuelo en los carnavales, los carnavales ¡A la vuelta! Achalai, mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me robó el sueño de ser tu dueño Prontiré a buscarte mi tarita, de mi querer ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! La luna sale a buscar el duende del demorino Y el sol en el medaná, enciende la luz del vino Y el sol en el medaná, enciende la luz del vino Acaso por ser mujer, me embruzco la serenata Y vuelvo por un querer, que me hasta el querer desata Y tan estrella ilusión y un querer, se encanta mi corazón ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Morena al oscurecer, diluvia sobre la arena Mientras haya una mujer Encafállate, no hay pena A veces salgo a cantar Con el resto que me queda Y me vuelve a toicar El poncho de la nave ¡A la vuelta! Y me vuelve a toicar Y el sol en el medaná, enciende la luz del vino Acaso por ser mujer, me embruzco la serenata Y vuelvo por un querer, que me hasta y que me desata Y tan estrella ilusión y un querer, se encanta mi corazón Y tan estrella, se encanta el son Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Buena mañana, una bota de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el vacío, hágame el tiempo en la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el vacío, hágame el tiempo en la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Con el hilo del alma busca el sol y barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y discúlpeme, me llaman en cualquier lugar Mi niño de la copasa cuando llegue al carnaval Soy de una villa de salto, me llaman en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta, yo largo el río me anzuelo Cada vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta, yo largo el río me anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa, soy de una villa y discúlpeme, me llaman en cualquier lugar Que el indio de la copasa cuando llegue al carnaval Soy de una villa de salto, me llaman en cualquier lugar Soy de una villa de salto, me llaman en cualquier lugar Soy de una villa de salto, me llaman en cualquier lugar A quien es encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia, vicio del odioso Fue presa de su capricho, vuelvo de amor y de la paz, conquista mi alma sin tener compasión. Fue presa de su capricho, vuelvo de amor y de la paz, conquista mi alma sin tener compasión. Fue presa de su capricho, vuelvo de amor y de la paz, conquista mi alma sin tener compasión. Fue presa de su capricho, vuelvo de amor y de la paz, conquista mi alma sin tener compasión. Fue presa de su capricho, vuelvo de amor y de la paz, conquista mi alma sin tener compasión. En aquellos tiempos, Felipe Varela, bueno, de allá de los valles de Catamarca, de Valle Viejo, dice que, aparte de ser guerrero, era cantor y tenía músicos pisalteños, como don José Río y Morelli, creo que esta samba, y habla de estos cerros de acá del Tacuí, que se yo, donde hoy se hacen vinos. Entonces, viene bien cantar esta samba que dice así, de esta manera. ¡Vamos! 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 que vengan dos de los Teuco porque ya son dos, y hacen periodismo de la misma manera que uno se mete en el trabajo de otros. Jorge Rojas hizo esta samba, realmente, ya un joven, yo creo que esta samba es el antes y el después, esto es antología ese día, ¿no? ¿Cómo estamos? Gracias, Juan. Yo creo que son bienvenidos para que cantemos entre todos esta luna que se dice luna vallista. No, no vallista. Para que no digan que solamente le cantamos al Chaco, que tal. Ando buscando vallistas que canten chacareras chaqueñas. Podemos hacer un casting, ¿no? Y estos son de esos, de la uquerión para colgarlo, como es. Bueno, ahí está el intendente, gracias, hermano querido. Y ahí al lado ese hombre, un poco calvo, menos que yo, con su señora al lado. El jefe de vialidad de la provincia de Salta. Aquí le rompo los quinotes yo. Cuando llegan las cosas al Chaco, pero siempre le pido para otro, jamás le pido para mí. Algún día me voy a hacer un camino para mí solito. Pero no se puede andar solo. Un vino no se lo puede tomar solo. Al vino hay que tomarlo con alguien. Que sea caliente y tomarlo con alguien. ¿De qué sirve tomarse un vino solo? De nada. ¿O no es así? Entonces, hermano, a ver cómo dicen estos grandes cantores. Son tremendos. Gracias, papá. Gracias. ¿Cómo dicen? Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Gracias!